Con el fin de atender a las familias afectadas por las precipitaciones en la Comunidad del Venerable, comunidad ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara, el gobierno bolivariano de Aragua trabaja para brindar atención integral a cada una de las familias que viven en situación de vulnerabilidad. Estamos presentes, pues está la gente de Corpo Salud, la gente de Corpo ELEC, Hidrocentro y la constructora, pues, Construar Agua. Y vamos a proceder, pues, estamos ya procediendo, pues, con lo primero que es la recolección de todos los desechos sólidos que existen en la comunidad. Luego la gente de Corpo ELEC, pues, está evaluando todos los problemas eléctricos que tiene la población para darle solución inmediata. Vamos a ver todos los problemas de drenaje de agua que tiene la comunidad, que no están drenando y se están inundando las casas. La gente de Corpo Salud también está con su comisión, con sus equipos avanzados para la atención inmediata de todos los usuarios. Y, bueno, ya estamos instalados. Ahorita el comando del ejército también va a instalar unas carpas aquí, con un comando realmente para el resguardo y para la atención también de todas las comunidades. Y, bueno, hoy comenzamos y esperamos, pues, dar la respuesta que el gobernador nos ha encomendado. Las diferentes comisiones de la entidad permanecerán en constante monitoreo para garantizar la integridad física de las familias que residen en el sector. Prensa. Gobierno Bolivariano de Aragua.